maniobras, combate, lo que sea vale, si, vas a explicar, vas a hacer prisma, ¿no? equiparos todas las unidades trajes de combate, ¿de acuerdo? quedamos ahora en el patio de armas si, estoy contigo, estoy contigo se me está ladeando que flipas si, si, si una corta, ¿no? eh, si, si supuestamente solo nos hemos traído eso de hecho no yo las dos, me traigo las dos por si acaso por la noche mañana es de noche el combate, va a estar muy chulo y más si tener la luminosidad al mínimo al patio de armas yo estoy aquí en la base del aeropuerto pero en plan mañana llevaremos visiones nocturnas no, pero hay patio de armas aquí, en la propia base lo que hay en el centro ah, vale aquí dentro la, la esplanada esta, ¿no? del centro si vale señala con el dedo, señala con el dedo que va a ir todos cojo robados si, si todos con fusiles ya, eh no me gusta ni idea poned a forma aquí, a forma aquí que cojones joder eh, tío vale yo, se me gane que flipa, tío, esta mierda formar todos delante mío la boina verde os la quitáis que estamos en zona de combate eso para, para estar en España poneros un chambergo o el casco ya directamente coja joder si ahora 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 vamos a, aquí mismo Sí, sí, sí Izan, ponte detrás del del chaleco, perdiónde La FGNE, unir a mi grupo para el briefing Luego ya salí Esto me está recordando al espectáculo del avión Mira que yo soy malo con helicóptero y lo he colocado entero, he colocado los 6 helicópteros No, 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 no ¿Qué es lo que se llama? 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 Yo soy la Juan de esta mañana, eso de poner la mandata de la mañana. Unos cuantos. Bien. No, no, no te digas nada. Os explico el briefing, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya cuando esto... ...ya cuando esto... ...ya cuando esto... Fuerza Aérea tenéis un briefing personalizado, ¿de acuerdo? Fuerza Aérea tenéis un briefing personalizado, ¿de acuerdo? Eh, silenciate, por favor, Conde. Voy. Que así no me escucho yo, Dol. Que solo suena el grupo Lobo, y así lo sabe... ...lo sabe él y se lo comunica luego al resto. Coño. ¿Quién ha disparado, tío? Tío, mano, yo. Pero sin querer, tío. Ahí está, ahí está en la perna. Bueno, macho. Coronavirus, perdón. Jajaja. Jajaja. Le invito yo. Ay, Dios mío, menuda vez. ¿Sabéis cuando tose y luego no se te cuesta respirar? Sí, por favor, quien tenga gente hablando en su casa, le pido por favor que no... que se silencie. Bueno, y encima un tornado ahora. Ya, cojonante. Ah, el de mi derecho que señale. Sí, por favor. Ay, provecho. Bien. ¿Me oye Lobo también ahora? Sí, te lo digo. Bien. Bien, escúchame todo el mundo, ¿de acuerdo? En el día de hoy se ha localizado las fuerzas de reconocimiento de la OTAN que hay cercanas a la base, ¿de acuerdo? Eh, un grupo de insurgentes que tenemos cercanos. También han localizado otra posición, también de insurgentes, a una distancia más o menos lejana de la base. Eh, cerca de esa posición también se localizó uno de los múltiples localizadores que lleva el coche de los periodistas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Eh, lo que tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Infantería de Marina y Guadarrama, vamos a ir a la zona donde se han localizado las múltiples patrullas de insurgentes. Nuestra misión es limpiar la zona, ¿de acuerdo? Porque están cercanos a un control de carretera que tenemos montado las fuerzas españolas en este contingente. Seremos apoyados por la FLOAN, con los helicópteros UH-1, que irán con sus ametralladoras, ¿de acuerdo? Siguiente, eh... La FGNE se dirigirá a la posición en la que hemos localizado ese supuesto grupo de insurgentes que estaban cercanos a la posición donde se había localizado el localizador de los periodistas, ¿vale? Eh, la idea de la FGNE, la misión de FGNE es eliminar a todos los terroristas y a poder ser, eh, buscar rastro o buscar pista de todo el tema de los periodistas. Bien. Muy bien. Eh, a con... Maderos. Más miramos. ¿Qué momento más oportuno para que se le caiga? Pues yo no voy a reiniciar la actividad. No se le ha caído, o sea... Se le ha dado mucho tiempo paro. Que tío tonto. Porque sigue, el tío... El tío sigue en el grupo. Lolo Capitán, deja de la elección. Lolo, te vais a ir a tomar por culo porque yo no voy a reiniciar la actividad, ya te lo debo avisar. Bien. La misión de la FGN será llegar ahí, abatir a todos los objetivos posibles y encontrar la misma prueba que pueda ser relevante para la búsqueda de los compatriotas perdidos. Bien. Bien decidido. ¿Alguna duda del combate de hoy? No. Ninguna. Bien. Vamos a empezar a prepararnos. Firmes, ar... Rompan filas. Bien. La FGN y Lobo ya puede salir. Vale. Ahora te lo cuento yo. Te mando las coordenadas por WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, lo mismo para Fuerza Aérea. Es algo que me explico lo que sea mandarlo. Lobo, ¿le puedes silenciar a todos? Sí. Lobo, asiste lo que habíamos hecho. Un momento. Cuando ha dicho firmes... ¿Lo has visto, no? Sí. ¿Me has visto el que he hecho, no? Sí, 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 lo he visto. Y tú, ¿has hecho algo? ¿Has formado bien, no? Sí, yo sí, yo sí. Yo es que siempre me lo pongo... ¿Dónde estás? Vale. En la zona de Guadarrama. Nosotros vamos a hacer... Nosotros vamos a hacer... Nosotros que hacíamos como el otro día nos dijiste, en plan, el control. Ah, ¿el control? Vale, pues vamos con los... Urovantac. Sí. Vale. Vosotros vais a ir con un Urovantac. Copy. Sí. Eh, sí. Te mando Águila 1. Cuando esté preparado el Chinook, avisen. Vamos a... Yo le digo las coordenadas de Spleger. ¡Renal! Espérate. Muy bien. Tú vas a ir, ¿no? No, coño. Que me he puesto aquí y se ha querido subir ahí, ¿sabes? Una cosita, eh... Si nos bajamos y colocamos los Urovantac, metemos este y hacemos un chequeo a ver si tapa sale. Eh... Sería buena idea, la verdad. ¿Si quieres? Sí. A ver, espérate. Ahora le voy a poner la torreta bien, que... Que tengo yo a mi izquierda. Que sé que si no te pones muy nervioso. ¿Cómo pongo? Que he puesto la torreta bien, que sé que si no te ponen muy nervioso. Es que no puedo. Vale. La FGN sale ya de la base, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a lo helipuerto. Me ha quitado el minimo, fíjate lo que te digo. Vamos a meter... Metemos este de aquí. Hacemos un chequeo. No, no, no. No, no. Paca, yo mientras hago lo de las ruedas, le aplito bien las ruedas. Tú, el capón... Creo que es la zona de las puertas. La torreta. Sí. Vamos a ver. Ahora mira aquí tiene el. Aquí tengo ruedas yo. Vale. Vamos a hacer monanto por ahí. Coge una mosilla. Lo que queda. Norte 70 ¿Cuál era? ¿Este? Este 50 Demando Águila 1 Las coordenadas de explica Infantería Marina son Norte 70 Eco 50 Cambio Esperar aquí atrás, que ahora no te explicas En teoría, tema Artillero, ¿está todo bien o...? Vamos a comprobar Espérate Comperación Vale, ¿y las ruedas están todas bien sujetas? Sí, yo me voy a mirar el tema del cañón, no vaya a ser Espera, lo sacamos, lo sacamos Sí, sí, porque si no me pillo un poco lejos Vale Vale, ve metiéndolos y yo voy mirando cómo va esto A ver Tienes ahí una caja de herramientas Si te fijas ahí Ah, sí Van a necesitar una cosita Espérate Uy Cuidado A ver Espérate Coño, me he caído Aquí Coño Mierda No me quiero subir tanto Mucha manera Bueno A ver, por aquí está en orden el tema del artillero ¿Ruedas listas? Sí, ruedas todas Apreta o no Vale Vale Pues en teoría está todo Sí, sí Está todo en orden Conseñamos Vale, cierro puertas Pongo seguro Copy Porque estos tienen seguro, ¿no? Estos vehículos Sí, 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 tienen Sí, tiene Mantengo a todo el mundo silenciado para esto O Pon la torreta hacia arriba Que estamos dentro de la base todavía Sí, sí, sí Es que estaba mirando una cosa del grupo Ahora ya sí Sí, sí Que estaba mirando una cosa del grupo Y antes lo había mantenido por encima, ¿sabes? No sé por qué se ha bajado Vale 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 Manu, pregúntame aquí que si las órdenes que tenemos son de patrullaje Vale 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 ¿Qué mierda ha sido eso? Si, una explosión Vehículo rojo Si, si cerra un vehículo o lo que se, no se para Si Ok, ok Entonces, ¿fuego a matar o...? ¿Manto? Afirmo que el capitán fue ahí Son los dos vehículos, justamente Sí, sí, sí A ver este de aquí ¿Es un civil, no? Eh, sí, parece un bombero, de hecho ¿Qué mierda ha sido eso? No, 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 no Joder, tío A ver, ese es mi capitán sin si no Ah, bueno. Hostia, que... Ahora mismo... Vale, hay que limpiar los edificios. Copy. Desde esta posición no soy una mierda. Necesitamos apoyo, Capitán. Necesitamos infantería con nosotros también. Pero una mierda. Me bajo mejor para pasar esto. Darla a la X, darla a la X. ¿A la X? ¿A la X agacha? No, no, es por lo que me van a adquirir. Vale, vale, así. Te vas a ir el saltito. No se puede tirar abajo ahí abajo. No, no. En teoría... Mucho de menos no le iban a echar. Parece estar abandonado esto. Desde posición torreta parece estar medianamente limpio. Bueno, en civil, veo a los civil. Sí, civiles, hay civiles aquí. Vale. Vale. Me encanta la primera persona de... Del artillero, tío. Vale. Ha dado algún tipo de referencia de... Bueno, ahí está la tienda de a la derecha. Sí. Yo me quedaré aquí. Vale. No, a ver, control. Primero el control visto. Que no nos vaya hacia ellos. Vamos a cubrirle esto. Sí. Vamos a dar una vuelta de reconocimiento. No me gustan. Me gustan bien un poco estos contenedores de basura. Ah. A mí en general todo lo que sea un contenedor me da cierto repelus aquí. Sí, la verdad que... Por ahora... Por ahora... Cero contacto. Va a vigilar bien las dunas. A la montaña. A la montaña. Lo he visto. Vale, capitán, si necesitas que subamos o lo que sea... Vale. Cuidado. Bueno, encima del médico. Vale, apuntaría. Vale. Vale. Colina, arriba de todo. Eliminado. Tienes un puto disparo detrás. ¿Eh? Tienes un disparo justo detrás. ¿Cómo? Esa persona. Es que no puedo verlo de todos modos. ¿En la chapa? Sí. Joder. Se pasa mucho, la verdad. Adelante, 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 adelante. Cuidado. Izquierda. Duna. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No te adelantes tanto. Manu, aquí tenemos que meter dentro del... El... Izquierda. Se aproximan desde las dunas. Atrás. Las rodean. Están rodeando, eh. Que tengan cuidado, infantería. Que tengan cu... Cu... Que... Hijo de puta, vienen de... Vale, vamos a hacer el proyecto micro, tío. Sí, sí, sí. Ve rodeando, ve rodeando. Eh... Ve rodeando abiertamente, eh. Porque... Vienen de... Del poblado, parece. Vale. Estoy tocado, estoy tocado, vale. Te tocado. ¿Te han dado? Todo adelante. Vale, muertos. Joder, te he camado de mierda. Vale. Necesito... No, necesito un médico. Nos hemos ido a la zona... Vale, cubro la zona. Eh... Si me puedes poner en una zona céntrica donde puedo... Quiere también, quiere también. Vale, sí. Vale. Nada, por la ayuda. Si necesitas, puedo encargarme un poco por encima. Justo atrás, justo atrás. No es que guarden la cámara. Vale. Y... Derecha. Vale. 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 Pues por la abriese un poquito, coño. Así. Un poquito más. Vale. 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 Vale, vale. Vale Vale, carretera Vale, amigo Sí, no, tranqui, tranqui Es más... Yo necesito, yo necesito ¿Por qué? Vale Vale Ok, tengo un problema Carretera, flanque izquierdo No tengo ángulo de tiro, eh No sé si infantería se lo ha cargado Avisa Ten cuidado, creo que hay un tango aquí, eh No sé, por aquí enfrente de la carretera creo ¿Puede ser? Es que no sé si se lo han cargado a infantería Vale, creo que lo han matado ya No, 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 están ahí, están ahí Ahí hay más de uno, ahí hay más de uno Mínimo cuatro Sí, 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 sí A madre que lo parió Menos mal que esto es mucho tirar al plato, no... Vale, pues esto me pasa por hablar, hijo de puta Joder, hermano, esto es la hostia, tío Tienen... De repente me ha saltado Fortunates on, tío En la... En la radio del... En el consenio Vale Ok He escuchado tiros por la retaguardia, eh Por aquí no aparecen... En frente, en frente, en frente, en frente Lo he visto Vale, muerto Como caen los ojos de puta, eh A mí me ha dado... Dos en chaleco, vamos, eso... Bueno, cuando puedan, nos puedes traer al médico, por favor Que a mí me han saltado con los cuantos cristales del... Sí, no, y... Como sigan apareciendo... Apareciendo hijos de puta de estos A mí me meten... Uno en la cara, me cago la... No lo sé...